Fueron tantos sueños los que maté por ti Fueron tantos los besos que rechacé por ti Fueron tantas horas muriendo de amor por ti Sin darme cuenta que no eras para mí Fueron tus palabras las que cegaron mi luz Fueron tus caricias como clavos en mi cruz Fueron tus cartas un puñado de papel Sin darme cuenta me arrancaste hasta la piel Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor Tanto amor Me mata y me da vida a la vez Tanto amor Tanto amor Que ya no sé qué hacer Fueron tus sonrisas como un regalo de Dios Y tu mundo loco, la locura de los dos Fueron tus alas que me hicieron volar Sin darme cuenta te fui amando más Más Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor Tanto amor Tanto amor Me mata y me da vida a la vez Tanto amor Tanto amor Que ya no sé qué hacer Mía, la culpa ha sido mía Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor